¡Suscríbete al canal! De cosas que querían saber de Omar, que todo el mundo sabe. Yo creo que yo hubiera sido Omar y hubiera hecho una serie en estilo Luis Miguel. Y como Nicky Young. Exacto. Por ejemplo, Nicky Young tenía tanto... ¿Cómo te explico? Porque Nicky Young fue muy bueno por el retorno que tuvo de vida. Sí, sí. Pero de Luis Miguel había una nebulosa. De Luis Miguel había una nebulosa. Tú sabes que nadie... Se entraba de su vida. Era difícil llegar a Luis Miguel. Y de Omar creo que se ha mantenido de esa misma forma porque hay muchas cosas que muchas personas se preguntan. ¿Por qué don Omar no? Es muy difícil de hacer entrevistas. Es de poco de la entrevista. Es uno de los raperos... De poca controversia. Bueno, ha tenido controversias fuertes. Bueno, muy pocas. Pero esa controversia fuerte que él ha tenido... Ha sido en el ámbito de su... Exacto. No han sido personales. Bueno, sino que muchas personas se han quedado con la duda. Por ejemplo, primera de las preguntas que yo anoté de las cosas importantes que él dijo. Una fue lo que muchas personas dicen. ¿Por qué don Omar no tira mucha música? ¿Por qué no hace más videos? Él explicó que él tiene un contrato con una disquera y esa disquera por cada CD él gana un dólar solamente. ¿Por cada CD él gana un dólar? El gana un dólar. O sea, el CD completo. Por cada CD que se venden, supuestamente, él gana un dólar. O sea, que él dice que tiene un acuerdo que en su momento tenía un valor, pero él dice que ya en este momento, ya como ha cambiado el negocio, no tiene un valor igual. Y él dice que lo han limitado. Ya no puede hacer tantas colaboraciones. Por esa razón no ha podido desarrollarse como artista. Muchas personas decían, bueno, a Dayanqui le pasó... Le llevó la milla. Pero también hay que analizar eso desde el punto de vista de él. Porque cuando tú también tienes un contrato con una multinacional, que en este caso él le explicó que era Universal, ya él no podía hacer ese tipo de cosas que mucho del público lo pedía, que lo exigía y pedían a Don Omar. Me acuerdo que salió el CD Last Don 2, y hay muchas canciones como La Guaya, como la de Dayanqui, muchas canciones de tema bueno, que no se le hizo video. O sea, no se le hizo promoción. Porque lamentablemente, en ese sentido, Don Omar parece ser que no cumplió con la disquera y la disquera hacía lo que ellos entendían, porque tienen el nombre Amarrado Don Omar. Pero de lo más interesante de lo que Don Omar dijo era que hubo, siempre se creó, una historia ficticia o hay entre Don Omar y Héctor de Fade. Todos saben que Don Omar, para mí, yo lo conocí por Héctor de Fade, cuando lo presentó en DJ Diki, de esa canción llamada Mama, donde Don Omar es presentado por Héctor de Fade, por Héctor de Bambino en ese momento, y después de ahí es que uno comienza a conocer a Don Omar. Cuando salió de niña, dice, mi mujer, amó de colegio, baila morena, fue quien compuso, en el mismo video lo dice, decidí la reconquista, y él dice, pero ¿qué pasó? Don Omar y Héctor de Fade se hicieron enemigos. Tanto al punto que muchas personas pensaron que Don Omar se fue de Puerto Rico por problemas con... O sea, que Héctor tenía problemas con bandas. O sea, Héctor era un tipo fuerte, un tipo que controlaba la calle. Y que se creó esa controversia, ¿por qué Don Omar salió? Vamos a ver el cortecito donde Don Omar explica esa parte, donde él explica su versión de los hechos. Todo lo que necesita para que estas personas lo encierren por 15 años de su vida. Aparentemente... Hicieron algunos cortecitos los muchachos, que yo anoté algunas cosas. Primero Don Omar explicó que él salió de Puerto Rico porque, usted no sé si se acuerda de la canción Bandolero, ¿se acuerdan de la canción Bandolero? Donde él cayó preso por cuestiones de drogas, esa vez, en su mejor momento de su carrera, y salió liberado. Pero, según Don Omar, el juez le dijo que saliera de Puerto Rico porque parece ser que las autoridades estaban para él. O sea, que si él no se hubiera ido de Puerto Rico, hubiera tenido un problema serio. Esa es una de las razones, que no fue por Héctor. Y la otra razón, que él dice, que tuvo confrontaciones con Héctor Esfale, dice que Héctor le faltó el respeto a la madre de Don Omar, que estaba en un avión, parece que le dijo, mira, al hijo tuyo, le vamos a hacer esto. Pero que a Don Omar nunca le hicieron nada. Entonces, eso se volvió una rivalidad, una controversia sumamente fuerte. Yo, me seguí esa guerra, me gustó la guerra, de verdad, sin duda, a mí me encanta ese estilo de música lirical, pero, si eso fue así, como dice Don Omar, que Héctor le faltó el respeto, a pesar de que Héctor hace poco, Liz le pidió perdón porque él es cristiano. Él es cristiano. Y él es cristiano. Pero si fue así, creo que hay cosas que uno tiene que, yo creo que Don Omar no ha tenido mucha suerte, en el sentido de que no le ha ido tan bien. Tuvo problemas con su pareja, con Jackie Guerrido. Jackie Guerrido. Tuvo problemas en ese momento de artistas que se le fueron, o sea, acuérdense que Farruko y Kendo también se le fueron. Tuvo problemas con Daddy Yankee en el concierto. O sea, él no ha tenido mucha suerte. O sea, ha tenido muchas confrontaciones con muchas personas. Ha tenido, muchas personas dicen que no, Daddy Yankee dijo que él no vuelve a hacer un negocio con Don Omar. Como persona, como amigo, él lo valora, pero como negocio, él no vuelve a hacer... Al parecer, Don Omar tiene malas actitudes. Tiene malas actitudes. Él siento que, aunque él lo arregló, pero lo que vi de la entrevista completa se vio muy justificada. Miren qué pasa. Muy modo víctima. Exacto, modo víctima. ¿Qué pasa? Yo he entrevistado artistas y todos los artistas van a dar una visión como ellos entiendan. O sea, yo he entrevistado artistas, por ejemplo, me tocó una vez entrevistar a... creo que fue a esta niña, que es esta niña, una mujer vieja allá, a Yadira Morel, que se llama, la de inmigración. Sí, Yadira Morel. Y yo le hago una pregunta que ella no se sintió cómoda, pero yo le hice una pregunta porque yo no puedo tratar de hacer una entrevista acomodada a ti. Si no, yo tengo que tratar. Entonces, Don Omar hizo algo muy acomodado a él. Si un periodista lo cuestiona a él y le hace varias preguntas de algunas cosas puntuales que él dijo, él no hubiera dicho, no hubiera sido tan cómoda esa respuesta que dio. Estuvo muy bien mercadeada, le dio un repunte ahora mismo porque todo el mundo está hablando de él, pero todo el mundo sabe que, lamentablemente, cuando tú haces una forma de entrevistar a tu conveniencia, tú no estás diciendo todo como en sí pasó porque nadie te cuestiona. O no está haciendo exacto, no está haciendo realmente exacto. entonces, está bien por él, él no da entrevista. Ahora, si él da una entrevista y hay una persona que trabaja el periodismo de manera honesta y seria, lo que hace es que le hace las preguntas fuertes del lugar. Ya que les gustó, yo. Les gustó. La pairedera posible de algo sobre algodón que el canal Munho esa 文 t